La siguiente moción es una moción que presenta el Grupo Municipal Socialista en relación con los problemas que afectan al barrio de la Rubia. Para su presentación, el señor Puente tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Buenos días, compañeros y compañeras de Corporación y Público Asistente. En breve, probablemente dentro de un mes, haremos balance de lo que viene siendo el programa que hace un año ya pusimos en marcha relacionado con los barrios de nuestra ciudad. Un balance que, ya anticipo, creemos es positivo. Creemos que hemos acercado a este pleno el debate relativo a los problemas cotidianos de la ciudadanía, los que tienen que ver con los barrios de la ciudad. Positivo, porque yo creo que el tono en general ha sido así, ha sido positivo. Se ha ido encauzando, quizá en las últimas mociones empezaron ustedes con un planteamiento de frontal oposición a todo lo que se planteaba. Pero lo cierto es que poco a poco se han ido logrando algunas cosas de las que hemos ido proponiendo en este pleno. Quiero también aprovechar para hacer un reconocimiento y agradecimiento a las asociaciones de vecinos, sin cuyo trabajo, desde luego, este plan sería imposible. Son los vecinos los que nos trasladan sus problemas, sus reivindicaciones y nosotros utilizamos el altavoz que nos proporciona la representación que ellos mismos nos han otorgado para que esos problemas tengan eco en esta casa, en estas paredes y, si es posible, también en el resto de la ciudad. Hoy venimos a hablar de un barrio histórico de la ciudad, del barrio de La Rubia, que es cierto, es un barrio que tiene algunas condiciones positivas, en el que se ha ido actuando, se han ido haciendo cosas en nuestra ciudad, como en otras zonas de la ciudad, no lo vamos a negar. Es decir, ahorrémonos el primer reproche. Pero en el que hay algunos problemas sobre los que el ayuntamiento debería intervenir. Algunos no exigen una intervención inmediata, me voy a referir en primer lugar a ellos, pero sí que exigen que el ayuntamiento se ponga manos a la obra para ir planificando una solución en esos ámbitos de la ciudad. El primero de ellos sería el acuartelamiento de La Rubia. Como saben, el Ministerio de Defensa trasladó prácticamente a toda la dotación que trabajaba allí, a Santóvenia, dejando libre una parcela de aproximadamente 110.000 metros cuadrados, una parcela que tiene, a nuestro juicio, un contenido o un valor estratégico para la ciudad por su ubicación y por sus dimensiones. Ha quedado una pequeña unidad en esa pieza de la ciudad, pero lo cierto es que ahora mismo no está en ningún tipo de grado de utilización y exige, entiendo, por parte del ayuntamiento, que se empiecen a dar pasos para que ese suelo revierta a la ciudad. No es el primer caso de este tipo que traemos a este pleno en relación con los barrios. Creo recordar que en el último pleno debatíamos precisamente sobre la situación de la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Los Vadillos. Bien, este es un caso parecido, con el añadido de que estamos hablando de un suelo mucho mayor, de unas posibilidades, entiendo, mucho mayores para dar servicios, dotaciones a la ciudad y también para pensar en alguna operación que pueda rentabilizar para la ciudad ese suelo. Por lo tanto, el primer planteamiento que haríamos es que el ayuntamiento de Valladolid se siente ya a negociar con el Ministerio de Defensa para buscar una solución de futuro a ese espacio. Otro de los problemas que tampoco exige de una solución inmediata, puesto que somos conscientes de las dificultades económicas que atraviesan las arcas públicas, y además, teniendo en cuenta que en ese ámbito ya se ha intervenido bastante, estamos hablando del módulo que queda vacante en este momento en la zona del antiguo matadero. Es una zona en la que se ha intervenido, pero se ha dejado un módulo en este momento sin utilizar y son muchos los años en los que se viene anunciando una intervención en ese espacio concreto. Se hablaba de la biblioteca pública, una biblioteca que, sin embargo, ha sido objeto de proyecto, digamos, entre comillas, en otros sectores de la ciudad, en otras zonas de la ciudad, como puede ser el intercambiador de locomotoras de la zona de la estación, y, bueno, del que nunca más se supo. Entendemos que, si bien insistimos en la falta de recursos y en que es una zona en la que ya se ha actuado bastante, entendemos que se debe pensar en una solución, y pensar en una solución en este momento pues pasa probablemente por buscar la participación ciudadana y la colaboración ciudadana, como en otros asuntos, en otros casos en la ciudad se ha planteado, y que se ha rechazado por el equipo de gobierno. Y hay problemas que exigen una solución inmediata. El más importante que tiene este barrio, al menos es lo que nos trasladan los vecinos con reiteración, y a través de todos los cauces, es el tema del aparcamiento. Hay zonas de la rubia en las que realmente el aparcamiento es un problema serio. Basta con pasear por las calles para constatarlo. Nosotros entendemos que sería necesario que el Ayuntamiento de Valladolid buscase una ubicación para un aparcamiento de residentes en la zona. Se planteó en su día la ubicación de la calle Corta. Es un espacio cedido por los vecinos al Ayuntamiento de Valladolid. Nosotros lo hemos visitado el viernes, y es cierto que es un espacio que presenta algunas dificultades en este momento para abordar un parking de residentes, por su propia configuración, el arbolado que ha crecido mucho. Bien, probablemente a lo mejor no sea el sitio idóneo, por eso no hemos querido en la moción acotar el espacio, sino simplemente dejar sobre la mesa la sugerencia y buscar, o que se pongan, digamos, manos a la obra, para buscar un espacio en el que se pueda ubicar ese aparcamiento de residentes que entiendo o entendemos que es absolutamente necesario, como los vecinos nos plantean. También, y reconociendo que han hecho ustedes lo contrario de lo que nos dijeron que harían, pero que acogemos satisfactoriamente con la propuesta, con nuestra propuesta de ordenación de algunas de las zonas de aparcamiento horario en el 4 de marzo, plantearles que esa operación se lleve a cabo también en la segunda fase y que se aborde una reordenación en ese aspecto y en esa dirección del aparcamiento regulado en esa zona, que también contribuiría a mejorar la situación en la que se encuentra ese problema en la ciudad. Y, por último, ya ven, son pocas las cosas que traemos en este caso al Pleno, una cuestión que tiene que ver con la seguridad y con el ornato, que son las vallas del Parque de la Rubia, que se encuentran, según los propios vecinos, en una situación de deterioro importante y que inciden en la seguridad de las personas que acceden a ese parque. Entendemos que es necesaria una intervención, en este caso sí, de carácter inmediato, para subsanar los problemas que existen en esa zona. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Puente. Señor Sarabia. Bien, tenemos una moción de barrio, nuevamente, y en la cual vamos a hacer cuatro observaciones o comentarios. En primer lugar, el tema del aparcamiento, obviamente. Es un tema, lo hemos dicho más veces, que hay que verlo en el conjunto de la ciudad. Es un tema de barrio, que se siente como un problema local, evidente, pero que es un tema que hay que resolver en el conjunto de la ciudad. Y, además, que es un tema que probablemente se va a agravar en el futuro. Hay que saber cuántos coches hay sin plaza, cuántos coches presumiblemente va a haber, y hay que saber también qué se puede hacer que sea razonable. Es decir, no hay ninguna buena política municipal que dé respuesta en estos momentos con las posibilidades actuales de actuación y con las previsiones de futuro que puede haber que dé respuesta a las necesidades de aparcamiento. Los vecinos, es verdad, que vienen hablando hace tiempo de la calle Corta, de la solución, también nos han hablado de la calle Mastranza, de hacer ahí un aparcamiento también muy sencillo, decían, poniendo los coches en batería. Son soluciones, pero son, digamos, paliativos y pequeñas. En estos momentos, tal y como está, es muy difícil, pero es un tema que creemos que no está suficientemente bien abordado y que se vive como un problema importantísimo. Eso es verdad. Segunda matización o segunda observación sobre lo último que ha comentado el señor Puente, las vallas en los jardines. La solución que hay ahora, es verdad que en algunos sitios la valla se ha perdido, pero es una solución que integra valla y seto. Hay unos setos bajos con una valla baja también, pero que si los setos crecen como corresponde, esconden a la valla, y eso es peligrosísimo. Se hace muchas veces, no solo en Valladolid, se hace en muchos sitios, a nosotros nos parece que es muy peligroso. Si hay seto, que no haya valla, y si hay valla, que no haya seto. O que esté separado y que se vea bien la valla, pero que no la esconda, porque eso puede crear más problemas, vas a cruzar y te encuentras, cuando ya estás allí, con la valla. Eso puede ser una trampa. Por tanto, evitar la solución de esconder la valla en el seto. En tercer lugar, hay un tema que nos parece muy significativo también, que es el de los terrenos militares. Es verdad que se han ido yendo, me parece que se han ido a la base del empecinado, en Santo Benio, en Renedo, y que queda una compañía de abastecimiento, nada más, que ocupa una parte muy pequeña. Pero, realmente, no solamente es un suelo con previsión de futuro, es que en estos momentos hay una serie de instalaciones, una serie de edificaciones, que están en muy buen estado de uso. La operación urbanística, sea la que sea, va a tardar en desarrollarse, eso es evidente, tal y como están las cosas. Y, sin embargo, el aprovechamiento inmediato de esos edificios y esos suelos en la misma ciudad, y que tienen muchas posibilidades de ser reutilizados por empresas, o por asociaciones, o por colectivos, o por muchas de las propuestas que entendemos que debería recoger ese famoso plan de rentabilización de suelos e instalaciones, que nosotros llamábamos Constelación Verde, desde Izquierda Unida, creemos que es un elemento fundamental. Como saben, nosotros estuvimos hablando con algunos de los mandos del Ejército sobre este tema, en Valladolid, y les vimos con muy buena disposición, que si había un acuerdo municipal, estaban en muy buena disposición. ¿Por qué no se actúa ya? Hay un plan, que es el plan de rehabilitación, que va a paso de tortuga. El plan de rentabilización de edificios e instalaciones públicas va a paso de tortuga. Desde que empezó la crisis han pasado cinco años o más. Y sigue ahí. Y desde que empezó esta legislatura, que se empezó a hablar de ese tema, han pasado más de dos años, dos años y medio, y seguimos sin tener nada. Esas cuatro parcelas de las que hablamos. Entonces, esta es una oportunidad, es un suelo magnífico para incluirlo, y se puede hacer. Y es lo que proponemos, que se hable, por supuesto, con los vecinos, que se hable, como habíamos previsto también dentro del plan de rentabilización, que se fuese hablando con los vecinos de las zonas afectadas, pero que se hable con el ejército y que se intente aprovechar esos edificios, que son muchos edificios y algunos muy buenos y en muy buen estado de uso. Y, por último, el cuarto asunto que creemos que hay que hablar de él, hay que hablar de él, es el soterramiento. Este es un barrio que está al lado de las vías del ferrocarril. Y entonces, el soterramiento les va a afectar. Lo que se haga en el otro lado, en Argales, el barrio ese de Argales, tenga la configuración que finalmente tenga, va a repercutir directamente. Y todo el futuro del barrio tiene que ver con la operación que se haga ahí. Y todo el futuro del barrio tiene que ver también con lo que tarde en hacerse. Es decir, hay que tomar también alguna medida en los bordes del barrio que están hacia el ferrocarril. Creemos que en algunas zonas están bastante mal, sobre todo en la parte sur del barrio, al otro lado ya de la ronda, es un poco dramático, como quedan las vallas cerrando las calles. Y creemos que algo hay que hacer y algo hay que hacer ya. Entonces, nos parece que estos cuatro temas, aparcamiento, vallas en los jardines, reutilización de instalaciones militares en desuso y atención al tema del soterramiento, no solo para cuando se resuelva que también, sino también ahora, nos parece que es importante tenerlo en cuenta. Nada más. Gracias, señor Sarabia. Señora Cantalapiedra. Gracias, alcalde, y buenos días a todos. Nosotros también estamos en contacto continuamente con los vecinos de esta ciudad y, desde luego, doy la bienvenida también a alguno de los miembros de la Asociación de Vecinos de la Rubia, que he visto antes que nos están acompañando desde el graderío. Y somos conscientes de su problemática. Pero de todos los vecinos de la ciudad, vuelvo a repetir, señor Puente, nosotros nos reunimos con ellos también con una cierta frecuencia y nosotros damos soluciones. Lo decía antes mi compañero. En este ayuntamiento se gestiona. Además, yo creo que prueba de ello es que precisamente usted, señor Puente, nos tenía acostumbrados en estas mociones a traer normalmente un listado interminable de peticiones y el barrio de la Rubia debe ser o que le preocupa poco o que tiene poco que pedir, porque lo que nos pide es nimio y, además, es que lo que nos pide o está en vías de solución o está solucionado o se está haciendo. O sea, que poco tenemos que decir al respecto. Pero sí que quiero matizar un par de cosas. Y es que... Fíjese si estarán contentos los vecinos del barrio de la Rubia, y me imagino el porqué, porque en la anterior legislatura se invirtieron más de ocho millones de euros en este barrio. Cuando termine esta legislatura, pues diremos lo que se han vertido en esta ocasión. Pero en la anterior, más de ocho millones de euros. Y la prueba es que en las últimas elecciones más del 50% de los vecinos de este barrio votaron al Partido Popular y no llegaron ni siquiera al 30% los que votaron al Partido Socialista. Y al señor Sarabia, que yo creo que en la mayoría de sus propuestas se suma a las que ha planteado el señor Puente, pero a mayores habla del problema de soterramiento. Pues claro que somos conscientes del problema de soterramiento y claro que se está informando de sus vecinos. Lo que pasa es que, como usted bien sabe, y además el otro día corroboró la ministra en la visita que hizo a Valladolid, el soterramiento sigue adelante. Y de momento lo que se están haciendo son actuaciones paliativas, porque lo que no se pueden hacer son grandes inversiones, para una inversión de mucho más calado, que es la que va a venir después. Y sobre esos temas puntuales que me van a ustedes o que ustedes me han ido proponiendo a lo largo de la moción, pues en mi segunda intervención les daré cuenta de cada una de ellas. Muchas gracias. Gracias, señora Cantalapiedra. Señor Puente. Bueno, pues esperaremos entonces a sus explicaciones. Simplemente decirle dos cosas con carácter general. Primero, nadie le ha dicho a ustedes que no estén en contacto con las asociaciones de vecinos. El que nosotros lo estemos no quiere decir que ustedes no lo estén. Nosotros lo estamos. Ustedes sabrán si están o no están. Segundo, que traigamos menos puntos de petición en relación con el barrio de La Rubia no es ni que nos preocupe menos, ni que no haya problemas. Simplemente denota algo que a ustedes les debería preocupar, que son los desequilibrios que tiene esta ciudad. Porque es verdad que hay barrios con los que venimos con un listado de muchas peticiones. A otros no les hacen falta tantas cosas. Curiosamente, ese desequilibrio, señora Cantalapiedra, se manifiesta siempre en la misma dirección. Es el sur de la ciudad el que tiene más dotaciones, el que tiene más inversión, más infraestructuras. Y es el noreste el que tiene más problemas. Y eso se pone de manifiesto también en estos debates, que son muy útiles para eso, no solo para ver los problemas de los barrios uno a uno, sino para tener una visión global de conjunto de lo que es nuestra ciudad. Eso es lo que les planteamos. En definitiva, señora Cantalapiedra, no entiendo tampoco muy bien el tono. Es decir, aquí venimos con unos problemas. Usted lo que tiene que decirnos es si los considera, igual que nosotros, necesario abordarlos y cuál es la forma en la que ustedes pretenden abordarlos. Porque este es el debate, no es otra cosa. Muchas gracias. Gracias, señor Puente. Señor Sarabia. Bien, pues efectivamente. A mí también me sorprende un poco porque realmente esta es mi última intervención y la respuesta que va a dar el equipo de gobierno a lo que se plantea no la sé. Con lo cual voy a intervenir y Nalvis. Solamente nos ha dicho que el soterramiento sigue adelante, pero tampoco sabemos muy bien cómo. Porque ha hecho referencia a las palabras de Ana Pastor, de la ministra, pero lo que dijo la ministra es algo así como adelante, seguid con ello, que es distinto. Seguid con ello porque como se va a sacar con la rentabilización de los aprovechamientos urbanísticos, vosotros veréis, ese es el problema. Y entonces, por eso digo que es lo único que nos ha dicho que el soterramiento sigue adelante, pero no nos ha dicho ni en el mientras tanto que se va a hacer hasta que llegue el soterramiento, si es que se va a hacer algo, ni de qué manera va a seguir adelante el soterramiento, cómo va a tener que ver el barrio de enfrente y cómo se va a implicar con este, no nos ha dicho nada. Y luego, efectivamente, estoy de acuerdo con lo que ha dicho el señor Puente, los desequilibrios entre zonas, lo hemos dicho muchas veces, son ciertos. Entonces, yo creo que no hay que jugar con esas cosas, pero vamos, ya digo, reitero lo que he dicho antes porque me he quedado y además ya luego ya no puedo intervenir, pero no sé realmente qué es lo que va a plantear. Lo siento. Gracias, señor Sarabía. Señora Cantalapiedra. Pues ahora mismo se lo aclaro, señor Sarabía y señor Puente, porque es lo que les he dicho. Muchas de estas, vamos, los cuatro puntos que proponen, los cinco puntos que proponen, perdón, o se están acometiendo o ya se han acometido. Y de ese atorramiento yo creo, señor Sarabía, que el alcalde ha dado cumplida información, hace poco estuvo precisamente reunido en el ministerio y se trasladó a todos los ciudadanos cómo estaba ese proceso. Cuando haya más avances estoy convencida de que el alcalde estará encantado de demostrar que su palabra y la del ministerio y la de esa sociedad está cumpliendo y ese proyecto sale adelante. Pero bueno, vamos al tema de la moción parece ser que les preocupa el tema del cuartel de la rubia y claro que no enseña que les preocupe porque es que a nosotros también nos preocupa muchísimo y nos preocupa tanto que desde la concejalía de urbanismo se está hablando con el ministerio desde hace ya desde hace ya bastantes meses porque el ministerio de defensa no solo como propietario sino como responsable de la materia es que tiene el papel primordial en la decisión sobre esos terrenos y no obstante pues el ministerio aún no se ha pronunciado claramente sobre si su interés es modificar su uso y dado que son numerosas las zonas de la ciudad en las que existen intereses de este ministerio existen conversaciones permanentes entre la concejalía de urbanismo vuelvo a repetir el propio ministerio para ver qué se va a hacer al respecto pero ahora mismo en particular en ese espacio es donde más se está es donde más se está hablando y precisamente porque desde el plan general de ordenación urbana se tiene que detallar y se tiene que señalizar qué es lo que va a pasar precisamente con esos cuarteles por lo tanto se está trabajando de manera intensa con el ministerio desde la concejalía de urbanismo que es lo que ustedes nos están pidiendo y se va a contemplar dentro de la nueva redacción con eso creo que es lo que les comentaba se está haciendo los deberes que ustedes nos quieren imponer ya se están haciendo después hablan ustedes del aparcamiento de residentes también en la segunda parte de la moción pues además ha hecho también un comentario antes el señor Puente a mí sí que me sorprende porque muchas veces son están en contra de los aparcamientos pero luego piden aparcamientos el ejemplo más claro es están a favor de los comerciantes pero luego no quieren el aparcamiento del mercado del Val están en contra de que hagamos aparcamientos pero luego nos piden que hagamos aparcamientos de residencia desde luego no tengo yo muy clara cuál es la política de aparcamiento que ustedes exigen pero por supuesto que nosotros hemos yo he pedido un informe lógicamente al centro de movilidad quien es el que lleva este tema y me dice que sobre el primero de ellos el estudio de viabilidad sobre el parking de residentes en el barrio de la Rubia pues los informes son muy negativos y son muy negativos porque la demanda potencial llevada a cabo para la construcción de aparcamientos en estos puntos de la ciudad ha puesto de manifiesto la gran diferencia existente entre el número de personas inicialmente interesadas en la adquisición de esas plazas y luego las que realmente las compran y tenemos dos casos claros el aparcamiento de Daniel del Olmo que sigue sin venderse al 100% y también el aparcamiento de la plaza del ejército que está también muy próximo que actualmente tiene 120 plazas que hay una petición de poder aumentar a 294 y lo que dicen es que no existe prácticamente demanda por lo tanto es totalmente inviable ahora mismo la justificación de esa ampliación y en esta zona ya se hizo antes en su día un estudio preliminar sobre la instalación de aparcamientos en la calle corta y usted mismo lo ha reconocido que los resultados fueron muy poco alentadores porque siendo la situación actual de restricción de inversiones no parece la mejor de las ideas embarcarse en unos estudios cuyos resultados ya sabemos todos que van a ser negativos y usted me habla del antiguo matadero en otro de los puntos pues del antiguo matadero yo creo que no le han contado muy bien sus compañeros de grupo el histórico de este espacio porque si en su día se planteó allí la biblioteca hace tiempo ya que ese proyecto se desechó que se ha llevado a los talleres de Renfe como usted bien dice ahí se ha hecho una magnífica inversión con el laboratorio de las artes pero es que si usted lee nuestro programa electoral no hace falta que nos lo recuerde a lo mejor es que ha sido un corte y pega es que si usted lee nuestro programa electoral pues en nuestro programa electoral precisamente se habla de la rehabilitación de esa nave que sería la fase final para poder rematar ese gran proyecto de creación artística y precisamente hablamos de que en esa nave en especial lo que se pretende es hacer la zona de nuevas tecnologías que ya está previsto y que no hace falta que se lo explique y antes lo decía también además su compañero estamos en la legislatura de los pequeños detalles ahora mismo no hay inversiones y usted lo sabe no hay presupuesto para hacer una inversión de esas características por lo tanto esto se lo hemos explicado en varias ocasiones a los vecinos de la rubia y están muy conformes con la situación que se ha hecho de ese entorno pero lógicamente ahora el presupuesto no nos lo permite me habla usted de las vallas de los jardines de la rubia bueno pues hemos pedido también por supuesto un informe al servicio de jardines y esas vallas sabemos todos que es una zona de muchísimo tráfico cada vez que hay un accidente lo que se hace es que el servicio de jardines actúa con inmediatez lo primero que hace es mandar un informe a la asesoría jurídica para ver y valorar quiénes son los culpables y a continuación se procede a su acondicionamiento y es que precisamente el viernes me han pasado unas fotografías de cómo se encuentran esas vallas de los jardines de la rubia y es que están en perfecto estado están en perfecto estado lógicamente si hay alguno que en ese momento no está bien al 100% es porque ha habido un pequeño accidente en ese momento pero se arregla con total inmediatez y están perfectamente acondicionados esos jardines y por último cuando me habla usted de la reordenación de la zona azul y de la zona verde pues claro que desde el servicio de movilidad se está trabajando decía el señor Sarabia que no hay una buena política municipal hay una muy buena política municipal y se está trabajando continuamente y además con una rigurosidad y un criterio excepcional por parte del servicio de movilidad como el del resto de los servicios y en este sentido lo que nos dice el centro de movilidad es que ahora mismo cuando se saque la adjudicación de la nueva zona de la hora se está contemplando la ampliación de esa zona esto va a ser inmediato va a ser a finales de diciembre a primeros del año que viene por lo tanto ya se está estudiando en ese sentido incluso creo que se ha dicho ya públicamente y luego hablan ustedes de que a corto plazo se verá mejorada la situación en la zona como consecuencia de la puesta en marcha de una medida anunciada hace algún tiempo que es la regulación como aparcamientos de esosorios urbanos lo denominado ADU que va a actuar en las calles entre la plaza doctor Quemada y las calles Feliz Antonio y Vicente Goyquechea ambas inclusivas en el tramo entre la calle Joaquín Rodrigo comprendido entre las calles Vives y Granados y en el tramo de la calle Falla comprendido entre Feliz Antonio y la calle Vives y esta medida sin lugar a duda mejorará la situación de este aparcamiento de superficie en esta zona denominada por los técnicos zona fronteriza por su inmediación a las zonas de la hora hasta que se pueda acometer una eventual ampliación que en estos momentos es desaconsejada claramente por los servicios técnicos por lo tanto como comentaba en un principio todos los puntos están trabajando en la mayoría de las ocasiones están ya realizados y los que no se han realizado es que precisamente por eso están en estudios pero no nos hemos olvidado de ellos muchas gracias gracias señora Cantalapiedra para cerrar el debate señor Puente sí gracias señor presidente bueno vamos a ver en relación con el tema del cuartel de la rubia usted dice que están negociando con el ministerio de defensa bien nos gustaría que nos dieran cumplida cuenta del resultado de esas negociaciones lo que sí sabemos señora Cantalapiedra es que en el plan general de ordenación urbana hasta la fecha ustedes no contemplan absolutamente nada en relación con esa parcela no hay nada en el avance y claro como no sabemos nada del documento de aprobación inicial pues no sabemos si lo han planificado o no la verdad es que nos gustaría saberlo si realmente tuvieran un plan concreto para esta parcela deberíamos conocerlo ya y hoy era una ocasión importante para que usted lo hubiese hecho público nos hubiera dicho cuál es el plan que tiene el ayuntamiento para esa parcela debemos deducir que no tienen ninguno en cualquier caso señora Cantalapiedra no vengan ustedes aquí a justificarse porque no se trata de eso no les estamos pidiendo justificaciones se trata de que vengan ustedes a solucionar los problemas de la ciudad y solucionar los problemas de la ciudad pasa por primero reconocerlos segundo si hay una oferta o una propuesta de los grupos de la oposición de diálogo y de búsqueda de soluciones pues sentarse e intentar buscarlas mire tema del comercio luego habrá oportunidad de hablar sobre este tema yo creo que no es no es la moción pero nos pregunta usted sobre cuál es nuestro criterio en relación con los aparcamientos pero si es muy claro oiga aparcamientos de residentes todos los que sean necesarios y posibles todos por tanto nuestra posición a ese respecto muy clara aparcamientos rotatorios en el casco histórico ninguno fíjese que claridad en el casco histórico lo voy a volver a repetir ninguno y si somos favorables a la implantación de parkings rotatorios en emplazamientos estratégicos que faciliten una movilidad sostenible en la ciudad y especialmente en el casco histórico fíjese si es clara nuestra propuesta nosotros no la escondemos la decimos muy claramente y siendo coherentes con esa propuesta defendemos la ubicación de un parking de residentes en La Rubia porque además es lo que los vecinos nos demandan nos sorprende enormemente que los vecinos con los que hablamos nos digan una cosa y los estudios que supuestamente tiene el ayuntamiento digan otra si hay un estudio referido al barrio de La Rubia en el que se dice que no hay demanda suficiente para un aparcamiento de residentes lo que hago hoy aquí en este pleno es pedírselo solicitárselo formalmente denos traslado de ese estudio queremos verlo queremos saber en qué documento del ayuntamiento oficial se dice que no hay esa demanda para que nosotros podamos también a los ciudadanos darles la respuesta que generan los propios trabajadores de este ayuntamiento con los medios de los que el ayuntamiento dispone el ayuntamiento hace un estudio por favor proporciones en dos respecto del tema del matadero bueno ustedes dicen que tienen previsto un centro de nuevas tecnologías en el matadero que ahora no hay recursos bien es una explicación plausible que admitimos ya le decimos que estamos convencidos de que este quizá no sea el momento ustedes tienen parece ser un plan perfecto y aclárense con el tema de la zona azul y de la zona de aparcamiento horario en Valladolid porque usted ha dado una explicación exactamente opuesta a la que el otro día dio el señor Sánchez en la comisión correspondiente entonces aclárense porque es contradictorio usted ha hablado de posibles ampliaciones el señor Sánchez el otro día negó categóricamente la posibilidad de ninguna ampliación si no es cierto señor Sánchez usted está aquí para desmentirme pero lo cierto es que lo que dijo es que negaba categóricamente la posibilidad de ampliación de la zona azul a otros emplazamientos de la ciudad y por tanto hay ahí una contradicción entre lo que han dicho ustedes y lo que no muchas gracias señor Puente cerrado el debate se somete a votación la moción votos a favor de la misma votos en contra decae la moción con 12 votos a favor y 17 votos en contra